¿Qué tal amigos? Estoy aquí en el supermercado y me acabo de encontrar un whisky que se llama Mackendals. Tiene un precio de 99 pesos, es whisky escocés que fue añejado en barricas de roble y que nos dice que es fuerte y sedoso. Bueno amigos, pues aquí tengo el Mackendals, un whisky que encontré por 99 pesos en el super, entonces vamos a catarlo. Tenemos un destilado brillante, tranquilo, con colores ámbar rojizos, totalmente ámbar oscuro, amarillos, un poco verdoso. Quería ponerles esta copa para que pudiéramos ver la densidad más claramente, para que ustedes lo pudieran ver. Tenemos una densidad alta, media, media alta, ya empieza a desprenderse un poco. En primer nariz, tenemos aroma de granos tostados, canela, un poco de madera, abrumante, si se detecta rápidamente. Un poco de alcohol en la nariz, nueces, como cacahuate, como almendras, avellanas, trigo. Sin embargo, no tan simple como pensaba un whisky de este precio. En boca tenemos un ataque inicial cálido, muy cálido en garganta. Detectamos totalmente los sabores de la madera, malteado, tostado, seco. Un alcohol cálido también en garganta, una acidez media, media baja. Yo lo recomiendo, sí para coctelería, sin embargo, para tomarlo solo, tal vez ponerle un poco de humo, de romero, o unas notas de canela. Creo que le irían muy bien, para coctelería, o incluso para tomarlo con soda, está muy bien. Lo recomiendo. ¡Salud!